Soy Gloria Leguizamo, soy madre de familia de la Escuela Institución Educativa del Mase de Cuatro. Para mí, uno de los tres factores que influye en la educación de los niños es la pedagogía. La pedagogía debería ser más lúdica, más recreativa, también de que nosotros como padres tuviéramos una mejor participación o un porcentaje más de participación en los proyectos que nuestros hijos realizan con los profesores también la infraestructura de todas las escuelas y colegios porque no todas las escuelas cuentan con una infraestructura de muy buena calidad entonces todo esto incluye que nuestros hijos tengan un bajo rendimiento académico para presentar pruebas internas e externas.